Estamos en contacto, buen día, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buen día doctor, con el comisario Almirón. Almirón, ¿qué tal, cómo vas? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, han tenido actividad estos días, y bastante, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que ver el día de ayer, tenemos la denuncia del señor Santa Cruz Juan, que refiere que entre el día 4 del corriente y el mediodía de ayer, cuando estuvo, bueno, que ignorados le habían ingresado a la obra en construcción que está en oro al 150, pero vio dañar una ventana de la misma, y bueno. En el interior de dicha finca, se trajeron una moladora circular, una moladora, una sierra circular y herramientas varias de mano, ¿no? Entre ellos, ya sea más acuerdafierro, y demás herramientas del mediodía. En razón a esto, se están labrando ocasiones por el delito de robo, con la intervención de la fiscalía a cargo del doctor Teodoro Ruiz. Y esto es lo que tenemos el día de ayer, el doctor. Sí, tuvieron también, bueno, participación en un vecino que se quitó la vida sobre calle Mitre, otra intervención también en un sector céntrico de la ciudad donde hubo robo, bastante activa la alternativa, ¿eh? Sí, de todas las que yo agregué eso, ya hay información, ya te la habían dado ayer. Sí, sí. Sí, sí, durante el fin de semana sí hubo bastante trabajo, más en un suicidio, donde un vecino de esta localidad, el apellido Andrade, sí, bueno, tomó la determinación de quitarse la vida, al llegar al gobierno del policial, si bien el hombre aún permanecía, tenía signos vitales, se le hizo RCP, pero bueno, al llegar al hospital ya llegó casi sin vida, ¿no? Sí. Fue buena la elección policial y de revisar el RCP y, bueno, llegando a esta determinación. Sí. También tenemos la iglesia del señor Cetamanti, que es el propietario de acá, encargado del Comercio La Fama, donde nuevamente, en el transcurso del domingo por la madrugada, se encontró que, bueno, que en el lado le habían dañado una ventana y le habían traído seis celulares, ¿no? Sí, es muy reiterativo esto, ¿eh? Sí, ya es la segunda vez, casi en un mes, el retor, bueno, estoy trabajando en esto, y se están solicitando cámaras para tratar de hablar con los autores de este hecho. Bueno. Bueno, te agradezco mucho la participación en la mañana y este informe, y eso me llamaba de atención para todos, ¿eh? Sí, Beto. Más en especial para nosotros, que ahí es el lugar céntrico, no tendría que ocurrir, pero bueno, se nota que no podemos bajar nunca los brazos, y un día, pues, que tenemos un hecho de esta característica, que no tendría que ocurrir. No, para nada, Edmiron, te agradezco mucho, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. De esta manera hemos estado en contacto con la policía, que nos dio precisiones sobre el hecho ocurrido en las últimas horas en... Gracias. 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 Gracias.